En noticias de Baja California, este jueves 15 de agosto un deportivo rojo rebasó a toda velocidad y metros adelante sufrió un terrible accidente. Fue por la tarde, cuando se registró este fuerte percance vehicular en la carretera de Cuota Mexical y Tijuana, a la altura de la curva de la muerte, en El Hongo. En este accidente una persona ha perdido la vida. Por eso es vital respetar los límites de velocidad y no manejar de forma temeraria. En la voz, Cecilio X, desde la redacción con la producción y texto de Max Adame, director general y de contenidos de Feeling.mx y laestaciondelamor.net.